¿Cómo debemos escribir las runas en una vela? Entonces, tenemos nuestra velita del color que cada uno la ocupe según lo que quiera hacer. Entonces, viene la parte de cómo se escribe. Tenemos que le vamos a poner hacia abajo si lo que queremos es atraer. Entonces, que las vamos a poner las dos runas que vamos a usar en las dos direcciones, si lo que queremos es equilibrar. Y si queremos como quitar o protección o sacar algo, ahí sí lo hacemos de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso en una vela? Para atraer, la pongo de arriba hacia abajo. Para repeler, la pongo de abajo hacia arriba. Si quiero tener dos cosas equilibradas, la pongo en los dos sitios. Como muchas veces solo vamos a usar una sola runa y no varias, lo que se hace es que cogen con algún material, yo en este caso tengo este, y en ella escriben la runa. Voy a poner en esta, por ejemplo, la runa Algis de protección. Voy a poner en esta.